Hola mi gente, me encuentro aquí en la 190 de San Nicolás, donde les voy a compartir un poquito de cómo se ve el ambiente hoy día aquí en Washington Heights, Manhattan. Así que síganme ustedes para que vean cómo está el día de hoy. Así se ve el ambiente aquí en Manhattan, desde la 190 donde me encuentro en este momento. Pero tú me copias demasiado. 190 de San Nicolás. 190 de San Nicolás, vamos a ver, me voy a poner en la calle para que ustedes puedan ver un poquito. ¿Cómo está la venta, don? Está floja. ¿Está floja? Ha bajado bastante. ¿Y el ambiente? ¿Cómo usted lo ve aquí en Washington Heights? No hay gente en la calle. ¡Nena, vente! Dígame. Ok, el ambiente está flojo, no hay gente en la calle. Muy poca gente en la calle. ¿Y el distanciamiento social? ¿Usted cree que lo están cumpliendo la gente aquí en Manhattan? Sí, aquí mismo estamos a distancia de seis pies por persona, uno de los otros. ¿Sí? Yo me le pego a veces, o me equivoco, pero yo a veces me le pego. Y me pongo mi máscara y mis guantes. ¿Y qué usted le exhorta a la gente para que todo esto? Que todo el mundo, ah, está mi equipo, de lavarme la mano. Dígame. Espérate. Ah, mira. Y que todo el mundo haga eso, mira, eso. Obviamente, los guantes son importantes, pero lo importante es lavarse la mano. Exactamente. Y hacer eso, ¡guau! Así mismo. ¡Guau! ¡Fuera! ¡Fuera! Pues muchas gracias. A tu orden. Y usted, cuéntame, ¿qué opina de lo que está pasando aquí en Washington Heights? Mucha gente en la calle, el distanciamiento social, muchas personas no lo están cumpliendo. Otros sí. Y así sucesivamente, déme su opinión. Mire, yo salí a comprar comida, que no tenemos comida en casa. Entonces, por eso nomás, pero nosotros nomás bajamos, turnarse. Eso. ¿Y qué usted le exhorta a la gente para que si no tienen que salir a la calle por alguna necesidad, se queden en la casa? Pero no hay obediencia. Se necesita una obediencia para que todos nos van a ver. Pues muchas gracias. A usted vaya bien y siga así cumpliendo, poniéndose sus guantes, su... ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se llama? Tena bien, Miguel Sánchez. Cuénteme, ¿cómo se siente usted con lo que está pasando en el área? ¿Y cómo está la gente tomando lo que es el distanciamiento social? Bueno, hay muchos que no el distanciamiento social juegan con ellos. La mayoría lo hacemos, pero hay muchos que lo que lo cogen es de juego. Y a la hora de hacer algo, y quieren estar trancados, que quieren estar en el medio. Y pasándole por encima a la gente sin macarillas. ¿Y qué usted le exhorta a toda esa gente que sale sin necesidad a la calle? Yo lo que le exhorto es que ellos mismos andan buscando lo que no se le ha perdido. Y también están buscándole a otros los problemas. ¿Y usted qué hace en la calle hoy? No, estaba allí por una emergencia. Ah, ok. Estamos grabando desde las, desde Linaria Palace, 175 y Broadway. Vamos a coger todo San Nicolás. Vamos a doblar aquí. Aquí llegando a la 181. Así se ve el flujo de las personas. Estamos 181 y Broadway. Vamos a coger San Nicolás. Miren el tráfico cómo está hoy. Miren la gente esperando la guagua. Miren la gente. No están haciendo el distanciamiento social. Miren cómo se ve el grupo de gente. 181. Vamos a bajar todos San Nicolás hasta la 190. Mucha gente en la calle. Aquí. Todos San Nicolás. Washington Heights. Miren la gente cómo anda. Estamos en Broadway llegando a Dykeman. Vamos a ver cómo se siente el ambiente. Desde Dykeman y luego vamos a subir a San Nicolás. Desde aquí. Vamos a ver. Vamos a doblar aquí a la derecha. Cuidado. Ya subimos de Dykeman, San Nicolás. Y esto fue todo por hoy señores. Así que nos vemos en la próxima. Para ustedes reportó.